El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos Jerez, Carlos Pérez, ha recorrido junto a los vecinos los alrededores de la laguna para comprobar las deficiencias que se pueden encontrar por la zona. La falta de seguridad del vallado que rodea el lago, el mal estado que presentan los adoquines del acerado o la falta de poda de los arbustos que cada vez ocupan más espacio dentro de la propia laguna son algunas de estas reivindicaciones. Pérez ha querido denunciar también la falta de respuesta por parte del Gobierno local hacia los vecinos de Torrox que solicitaron una reunión con los máximos responsables del Gobierno local en el mes de febrero y aún no han sido recibidos. Por otro lado, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento se ha reunido con el presidente de la Asociación Alma de África, Alejandro Benítez, para mostrar nuevamente todo su apoyo hacia la labor de integración que están llevando a cabo en la ciudad desde hace cuatro años. En el encuentro, Benítez ha trasladado a la Formación Naranja la situación que están atravesando en estos momentos al carecer de pocos recursos económicos que ayuden a iniciar su actividad deportiva de cara a la próxima temporada, así como la necesidad de disponer de un local en el que puedan desempeñar su trabajo y poder crear un equipo que ayude a reflotar este evento.